Atención chilete, por primera vez, el mega trailer de Cueva para su gente, trayendo miles de productos, todo a precio de fábrica. Vamos, vamos todos a la loza, las gemelas en chilete. Llegan los mismos fabricantes desde Lima, trayendo mesas, sillas, cucharas, cuchillos, platos, tinas, baldes, ropa para toda la familia, cestos de ropa, sábanas, cortinas, ollas, sartenes, calzado toquillano. Más de 50.000 productos desde 5 soles y más de 1.000 productos desde 1 sol. Aprovecha esta gran oportunidad chilete, productos a mitad de precio. El trailer que recorre costa, cierre selva, mañana estará en tu ciudad. Además, no te puedes perder los grandes premios y sorteos que el mega trailer de Cueva tiene para su gente. Todo esto en la loza, las gemelas, no te lo puedes perder. Este miércoles, el mega trailer de Cueva en chilete. ¡Gracias!